Manantial Noticias, justo lo que necesitas en 107.7 FM 7 de la mañana, 50 minutos y ahora nos vamos con el panorama nacional hoy con Caterin Castaño y Carlos Poveda de la agencia RPTV Noticias A continuación los hechos más importantes de Colombia y el mundo desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV Saludo para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes somos Carlos Poveda y Caterin Castaño En otras noticias les contamos que un grupo de voluntarios trabajan arduamente por la educación del país esta vez llegaron a uno de los departamentos más golpeados por la violencia El Baupés, llegaron allí a una zona selvática para dotar de la tecnología que ofrece DirecTV a una escuela que beneficiará a más de 6.000 niños mituanos Al respecto Esteban Telles, vicepresidente de Mercadeo de DirecTV ¿Qué mejor? Construir país y hacer algo que nazca al corazón Eso muchas veces sana heridas y ayuda a pensar de forma positiva ¡Gracias! ¡Gracias!